Yo soy un mármol de Carrara, pero es inspirado, o por lo menos las personas se inspiran en pensar que esa es la representación de una madre que ha perdido a su hijo. Incluso, muchas señoras que han perdido que tienen sus hijos aquí enterrados en el cementerio, cuando vienen a hacer las visitas a sus hijos, sacan un minutico o dos y vienen y miren, por ejemplo, miren esa flor que hay ahí, vienen y le dejan la flor. Uno podría pensar, son familiares, no, realmente ya la descendencia de los amadores uribes pues a ellos se les ha perdido como el rastro. Sabemos entonces que las personas que dejan las flores o cualquier ofrenda por sencilla, exactamente significativa, pues esta mujer está entonces representando ese dolor de esa madre que confía en Dios consolador, en ese Dios que la consuela y que es lo único que le queda entonces en el resto de trasegadas de la mujer, porque ha muerto su único hijo. Su hijo único. José María Amado se encuentra enterrado debajo de esta losa y los papás de él están enterrados, donde está la señora, no se me asusten, aquí está enterrado don Carlos Coriolano y aquí está enterrada doña Lorenza Uribe. Muchas personas nos han preguntado, bueno, si eran tan importantes, si era gente tan adinerada y si mandaron a hacer un mausoleo tan especial como este para su hijo, ¿por qué no están enterrados también ellos con su hijo? Observen ustedes que este mausoleo es quizá de los que están en la rotonda central el único que no mira hacia afuera, él mira hacia la periferia, hacia la galería. Se interpreta que ellos deciden entonces que su hijo va a cuidar de sus padres a perpetuidad y sus padres van a cuidar por toda la eternidad a su hijo. Por eso es que se están mirando entonces de frente a frente, puntualmente. Esa es una de las lecturas y de las interpretaciones que se ha hecho entonces de este mausoleo. Porque si ustedes se dan cuenta, los demás tienden a mirar esa la rotonda. Y ahí hay un asunto también dentro de los imaginarios que se puede interpretar como algo entonces de... algo, un egocentrismo en el que observen a partir incluso después de la muerte, mírenme, aquí estoy yo, los visitantes entonces van a poder entonces saber de mi historia, van a poder saber de mí, solo basta con que se acerquen un poco entonces a mi monumento, a mi mausoleo, para que puedan entonces apreciar mi grandeza. Te pregunto, no tan curioso, ¿pero él no lo fue en el ejército o en la enfermedad? No, fue una enfermedad, al parecer muere, él muere en el siglo XIX de tuberculosis. Pues era también una enfermedad muy de la época de ese romanticismo en la que los héroes se les decía que morían de tuberculosis y era pues como la... bueno, lo cual es cierto también estadísticamente hay pruebas que la tuberculosis durante el siglo XIX cobró muchísimas vidas, ¿cierto? Muy joven. Y muere muy joven, muere en la edad de 24, 21, 21, ah bueno, 21, yo ya le estaba poniendo 3. Muere muy joven y muere entonces sin dejar descendencia. Entonces hay la posibilidad, por ejemplo, de que el apellido Amador se prolongue, pues entonces termina, puesto que doña Lorenza Uribe y don Carlos Coriolano tuvieron más hijos, pero las otras fueron todas mujeres. Y algunas de ellas pues se casaron, si tienen sus hijos, pero muchas de ellas al parecer se erradicaron en Europa. Entonces ya han pasado pues las generaciones y están en otra parte. Sí, incluso muchas... pues señores, señoras, les cuento. Esta parte de la galería, observen que las columnas son distintas. Estas son un poco más gruesas y las otras columnas tienden a ser circulares. Aquí hay una marcación territorial y todas estas tumbas fueron entonces de propiedad de los Amador Uribe. Aquí están algunos entonces de los parientes o familiares más cercanos a ellos. Esta señora, doña Margarita, es quizá de pronto la más, la descendiente más próxima en haber sido enterrada en el cementerio de San Pedro. En el año 2002 fue enterrada, pues, doña Margarita. Aprovechemos que ya está escampando un poquitico. No sé si nos salimos para el patio. Yo creo que sí nos podemos dar y que podemos... No sé si nos salimos para el patio.